Efectivamente, voy a hablar del futuro del empleo, del future of work. Hemos estado hablando de sustainability, sostenibilidad, toda la mañana. Y parece que cuando hablamos, nos lo recordaba antes Ana Herrero, cuando hablamos de sustainability, estamos pensando en la carbonización, en término difícil, del planeta, reducir las emisiones de CO2, en Europa, como se ha dicho, llevando la voz cantante contra el cambio climático. Cuando hablamos del future of work, seguro que en vuestra mente aparece esto de dos tercios de los empleos del futuro de nuestros hijos o de nuestros nietos, lo van a hacer robots, como acabamos de escuchar. Bueno, pero veremos que hay una enorme conexión entre una cosa y otra. Y antes de empezar, me gustaría echaros una pequeñita bronca a lo Greta Thunberg, porque estáis desaprovechando el 60% de vuestro cerebro, porque básicamente tratáis de oír o de escuchar y no de tomar notas. Como se aprende por role modeling, por modelos de rol, aquí tenemos a Ramón Fuentes, levántate por favor, de CaixaBank, que está tomando notas, un aplauso para Ramón, que sí está tomando notas. Y como en la bolsa ecológica de Foretica nos han dado, para poder escribir, bolígrafo ecológico. Y tú también, bueno, un aplauso también para, ¿te amas? ¿Arián? María, pues para María también. Así que sí tienes derecho de aplauso. Un aplauso para María y así nos desentumencemos. Bueno, antes Ramón Jauregui nos ha dicho lo que ha ido funcionando y lo que no ha ido funcionando tanto en estos 20 años, básicamente. Y se ha referido a la exigencia ciudadana. Probablemente no ha funcionado tanto porque hemos vivido 10 años de lo que Alan Greenspan llamó exuberancia irracional y 10 años de crisis desde 2008. Pero ya han pasado los 10 primeros años muy buenos, euforia, los 10 primeros años de disforia, y ahora, como dice Warren Buffett, va a bajar la marea y se va a ver quién lleva bañador y quién no lleva bañador. Entonces, por eso me gustaría que tomáramos notas de este trilema de sostenibilidad, de responsabilidad. ¿Cuántos de las personas que estáis aquí sois responsables, valga la redundancia, directoras, directores de RSC? Levantad la mano, por favor. ¿No hay ningún RSC en la sala? Venga, venga. Tiene que haber más de cuatro, cinco, diez. Bueno, todos en realidad nos dedicamos a la responsabilidad, como veremos. Y luego un tema que nos va a llevar en esta segunda década, años 20, a precisamente esta exigencia ciudadana que es la empleabilidad. Entonces, utilizando este trilema, este triángulo con los tres vértices, vamos a ver la conexión entre sostenibilidad y responsabilidad. Tiene que ver, lo ha dicho antes Montse, con el liderazgo responsable, con el liderazgo consciente. Cuanto más sabemos del cerebro, más nos damos cuenta de que apenas la millonésima parte de lo que hacemos es consciente. Por tanto, de lo que se trata es de cambiar los hábitos, se ha dicho, y aquí todos somos responsables. Stefan se refería esta mañana también a trabajar colaborativamente en plataformas. Por tanto, lo que tenemos que hacer conscientemente, y acabamos de ver dos magníficos ejemplos, IKEA y P&G, Procter & Gamble, lo que tenemos que hacer es conscientemente llevar la responsabilidad, capacidad de respuesta, a esa sostenibilidad. No sabemos muy bien, si habéis visto el último informe de IPCC que se publicaba esta mañana en Naciones Unidas, si vamos a llegar al 2030 realmente conteniendo el cambio climático. En cualquier caso, ya está pasando, tiene que mejorar la situación, el planeta será distinto. Hemos de ser responsables, individual y colectivamente, para conseguir, precisamente, que esa sostenibilidad sea una relación. Se ha hablado de la era humana, esta mañana desde el principio, y aquí hay buenas y malas noticias. La que Hélène Denol, el filósofo francés, llama la de mediocracia, se acaba de publicar en castellano, y algunos, desde Manpower Group, decíamos ya hace siete años, el talentismo, la nueva era en la que el talento es el motor de transformación. ¿Estamos en la mediocracia o estamos en el talentismo? Desde el punto de vista de la responsabilidad y de la sostenibilidad. En los dos estamos. Ahora, uno es más popular y otro durará más. Mi amigo, el tenor, que a lo mejor conocéis, José Zapata, Manuel Zapata, compara a Maluma y a Johan Sebastian Bach. ¿Quién creéis que es más popular en estos momentos? ¿Maluma o Bach? ¿Cuántos pensáis que Maluma? Levantad la mano. Bueno, ¿cuántos pensáis que Bach? A ver si hay algún optimista. ¿Tú crees que Bach? No, es más popular Maluma, en una proporción de 54 a 4 en YouTube. 54 millones versus 4 millones. Johan Sebastian Bach, como sabéis, duró, vivió hace 300 años. Por tanto, escuchamos música de hace tres siglos. Dentro de tres siglos, ¿a quién se escuchará? ¿A Johan Sebastian Bach o el Felices los 4 de Maluma? Entonces, el 80% de las compañías no están apostando por el talento. Pero, esas compañías desaparecen más rápido. La esperanza de vida de las empresas en los años 40, era de 75 años, ahora es próxima a 12, y compañías centenarias, ¿verdad, Helio? O prácticamente centenarias, como Procter & Gamble, que inventó el concepto de marca, se reinventa y dice ya no vamos a consumir, sino que vamos a hacer un consumo responsable, incluso vamos a ahorrar para el planeta, que es un concepto que os felicito. Vosotros creéis la marca y la seguís reinventando. Por tanto, evidentemente habrá más compañías y más sociedades mediocráticas que talentistas, pero las que van a durar, las que esperemos que duren, son precisamente las que ponéis el talento en el centro de vuestra actividad. Bueno, aquí tenéis a Maluma y a Johan Sebastian Bach. Definición de talento que empleamos, la de José Antonio Marina, de 2017, es la inteligencia triunfante que elige bien las metas, que maneja la información, big data convertido a small data, que gestiona las emociones, importantísimo para la sostenibilidad y responsabilidad, y que practica las virtudes de la acción. Por tanto, es invertir bien la inteligencia del individuo, de la empresa o de la sociedad en su conjunto. Tenemos que dejar un legado, es algo que Raúl Urijalba, nuestro presidente, siempre insiste mucho y, por tanto, durará más aquella compañía y aquellas sociedades, aquellos países que realmente se tomen en serio desde la responsabilidad a la sostenibilidad. ¿Cómo conectamos responsabilidad y empleabilidad? Empleabilidad es un concepto de Sumantra Goshal, también, de hace 20 años, y lo hacemos a través de la learnability, la capacidad de aprender. Vivimos en un entorno de escasez de talento. Por ejemplo, en España, 14% de desempleo, según las investigaciones de Manpower Group, 24% de escasez de talento, 60% de sobrecualificación y aumento en los últimos 10 años de 56% en toda la parte que tiene que ver con personas que viven en otros países, migración debido a la empleabilidad. Por tanto, tenemos que apostar por la empleabilidad, por escasez de talento. Y entre las cinco tendencias tenemos una muy importante que es fomentar la diversidad. También se ha hablado derechos humanos, quitrona y equidad de género. Cuando hablamos de cinco tendencias, no me puedo extender, porque ya estoy en el último minuto, hablamos de imán de talento, hablamos de la revolución de las habilidades, tenemos que seguir aprendiendo constantemente, tenemos que pasar de 24 minutos a la semana aprendiendo al 30% de nuestro tiempo, de diversidad, de generar una experiencia consciente y responsable de talento y finalmente de líderes digitales. Más parecidos a Iron Man que a Terminator, más dedicando la tecnología para hacerlo bien que a que nos sustituya. Y finalmente, hablamos de For Ethica, la ética, que como dice José Antonio Marina, es el modo más inteligente de vivir. Lo dice Marina, lo dice Fernando Sabater, que tiene un reciente libro que os recomiendo dedicado a su mujer fallecida, como viudo, un libro de amor desde la filosofía, desde la ética, desde la sostenibilidad y desde la responsabilidad. Y Fernando nos dice, después de tantos años estudiando esto de la ética, he llegado a una conclusión, a una triple conclusión. Tres virtudes. Necesitamos valentía, coraje para vivir, la gran virtud. Necesitamos generosidad, lo ha dicho Estefan, plataformas de colaboración para el engagement y necesitamos prudencia, serenidad, autocontrol para seguir sobreviviendo como seres humanos, como compañía y como planeta. Muchísimas gracias.